El Hacho Cuando se desboca la tierra se siente vibrar Hoy 5 de junio hay dos en las trancas El Hacho retó a la cucaracha Y mientras arrancan les cuento la historia De donde viene y lo que ha hecho hasta ahora Lo compre potrillo allá en Winchester De padres muy finos heredo el poder Que tiene sus patas para volar Pero es corajudo y costó trabajo enseñar Que al abrir las puertas salga disparado Alfredo Reynoso hizo muy buen trabajo Pues empezó el gran Hacho a ganar a todos blanqueo esa es la verdad Primero al cabeto en las dos ochenta Después al oscuro en tres y cuatrocientas Y llegó el piporro un reto lanzando a las cuatrocientas Lo blanqueo mi Hacho Y ahí le van pa' toda la camachada Y que siga ganando el jugador del Hacho Pariente Me siento orgulloso de mi lindo Cuaco Yo le puse el Hacho por mi tío Horacio De que es buen amigo estamos seguros Al señor lo aprecio Le mando un saludo De parte del dueño de este caballo Para servirle soy el licenciado Rubén Camacho Hoy estoy contento por la buena racha Porque no han podido ganarle a esas patas Se van a arrancar Vuelvo a la carrera ¿Quién será el rey? Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Primo! ¡Pero ponle atención! ¡Está corriendo la bici! ¡Fueban! ¡Saque la pelotita! ¡Y el segundo es el número! ¡El número 6! ¡Número 6! ¡Todo premio! ¡Volta! ¡Fuelta! ¡Sí, Dios mío me va a haber un pelón! ¡La última vez olieron los picos! ¡Y parece que se levantaron nuevamente! ¡Aquí están las preguntas! la van cargando pues empezó el hacho a despegar dos o tres cuerpos la dejaba atrás blanqueando de nuevo el bonito alazán listas las bucanas para festejar adiós cucaracha te espero en la meta si quieres revancha doblamos la apuesta adiós